hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a aprender a tocar la canción te pido la paz de jaime morruel esta canción se encuentra en la tonalidad de mi mayor y la vamos a aprender a tocar en unos acordes bastante simples sería la siguiente manera ayúdame a mirar con tus ojos yo quiero sentir con tu corazón en esta parte hicimos mi mayor do menor sostenido la mayor fa menor sostenido y si mayor entonces sería ayúdame a mirar con tus ojos do menor sostenido aquí pasamos a la mayor yo quiero sentir fa menor sostenido con tu corazón aquí regresamos a mí quiero vivir más pasamos a do menor sostenido siendo insensible y lo hacemos mayor el do sostenido lo vamos a hacer a do sostenido mayor entonces sería no quiero vivir más siendo insensible y la necesidad hacemos la fa menor sostenido o jesucristo aquí caemos al coro te pido la paz para mi ciudad para mi ciudad podemos hacerlo mayor siempre después de hacerlo menor lo podemos hacer mayor te pido perdón la mayor esta es la mayor hacemos fa menor por mi ciudad por mi ciudad y busco tu rostro a quien iré señor si no a ti bien entonces lo voy a cantar ayúdame a mirar con tus ojos yo quiero sentir con tu corazón con tu corazón no quiero vivir más siendo insensible ante tal necesidad oh jesucristo te pido la paz para mi ciudad te pido perdón por mi ciudad por mi ciudad y ahora me humillo y busco tu rostro a quien iré señor si no a ti bien entonces vamos a aprender la parte de la introducción que vamos a utilizar para tocar esta canción si estoy utilizando la distorsión de la voz m25 que es el que es el número 5 de la sección crunch y estoy utilizando un un amplificador un preamp que sería un box hace 30 el número 4 en la sección preamp estoy utilizando un delay a tap tempo que lo tengo a 138 bpm y una river que la tengo a un 40% es lo que estoy utilizando distorsión lo bueno de esta canción que la podemos tocar con distorsión si no tenemos muchos efectos podemos utilizar la distorsión de nuestro amplificador y con eso la podemos tocar pero si tenemos una pedalera vamos a utilizar tres efectos distorsión, river y delay ya saben y yo como estoy tocando a línea le he puesto un un preamp a la pedalera que es el box hace 30 número 4 de la de la categoría preamps de la voz m25 entonces vamos por partes vamos a sacar la primera parte de la introducción que sería esta vamos a esa parte entonces estamos tocando segunda cuerda en el traste número 12 y vamos a tocar la primera en el traste 14 al 16 vamos a hacer un slide tocamos nuevamente la primera cuerda traste 16 traste 14 primer cuerda y traste 13 primer cuerda entonces tenemos traste 14 entonces vamos a esta otra parte vamos a unir las partes para que se vaya comprendiendo mejor la introducción vamos a esta parte aquí sería aquí sería primer cuerda traste 13 primer cuerda traste 14 traste 16 entonces tenemos uniendo las partes y aquí nos vamos hasta el traste 19 traste 19 después de hacer esto nos vamos a la primer cuerda traste 19 y vamos a hacer un vibrato y luego este que hagamos el vibrato nos regresamos a la a la primer cuerda traste 17 16 entonces tenemos entonces esto sería después del vibrato primer cuerda traste 17 16 17 nuevamente primer cuerda traste 19 nuevamente nuevamente traste 17 primer cuerda entonces sería y tocamos nuevamente la primer cuerda traste 17 entonces partiendo de esta parte tenemos esto lo hacemos dos veces tres esta parte esta la repetimos dos veces una dos luego ya teniendo esto subimos a la segunda cuerda traste 17 17 y vamos a terminar en el 19 entonces uniendo las partes lento con un solo dedo desde el inicio tenemos esto bien bien entonces ya uniéndolo con todos nuestros dedos sería bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que este tutorial te sirva y te sea de su agrado no olvides dejar tu like no olvides suscribirte y yo te veré en el próximo video que dios te bendiga y y y y y y y